Bueno, pues hacía bastantes semanas que no teníamos por aquí al Josep Mesalles y nos faltaba un poquito de ritmo en el programa, un poquito de música. Llevamos unos cuantos programas hablando poche más. Bueno, siempre está bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo creo que va bé que les ideas vagin fluir y que se escolten a las personas. Muy bien. Una miquiteta de música. Bueno, hombre, siempre alegre, ¿no? Muy bien. Alegra me el día, torero, que decía la canción aquella. Bueno, hoy, ¿de qué viene eso hoy? Pues no sé, hoy sería eso, pues puede ser como un menú degustación. Ah, que no está mal. No sé, una Macedonia, una mica, si volem baixar de nivel. A un restaurant de cinc estrellas. Passem a una Macedonia que es lo postre normal, que es de cualsevol bar. Muy bien. I, pues sí, pues una mica variat, la veritat. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Sempre escoltar, sempre macarrons, no... Eso va a los crios. Exacte. Pues muy bien, pues mira, el primer grup que escoltarem es un grup americán de Filadelfia. Y, te tengo que decir que no había escuchado nunca, todo y que me parece que tiene unos 8 discos. Sí. Pero ya pasa eso. Estamos llegando a los grupos que están más promocionados. Es casi imposible conocer todo. Sí, pero bueno, per sort tenim les eines estas de internet que nos faciliten molt les coses. Y que n'hi ha camins per casualidad que t'apareix allò, plop, un suggeriment d'estos, allò, i dices, hòstia... A veces os acierten, eh? Hòstia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Da un poco de miedo. De cada sentido, de nasar-te en uno, pero bueno, bé, bé. I això, pues en el grupo se diu Lou Katkuni, i he de... bueno, de fet, l'integrant principal és un pianista que ja actuai antes de formar el grup. I havia fet gires per Amèrica, per Europa, una mica en ambients, dicem-ho en underground, no especificarem també. I, bueno, se diu Adam Weiner, i va formar aquest grup. De fet, van gravar el primer disc al garatge d'un guitarrista i encara no tenien nom per al grup. Sí? I, bueno, van jugar en diverses propostes, diverses paraules i al final van quedar en aquest nom. ¿Cuánto juego dan los garajes, verdad? Sí, sí, sí. Sirven pa' tot. Pa' tot. Perquè és gracioso que quasi tota la gent aquesta que triunfa en les start-ups i coses d'aquestes. Sí, bueno. No, pues empecé en el garatge, no sé què, o los grupos, pues empezamos en el garatge. Sí, bueno, se té que veure què tipus de garatge. Perquè ja, els garatges tots són més o menys igual, però la billetera que llevé a la butxaca no és la mateixa pa' tot. Aún si tens un garatge, pues comences un garatge i tens una billetera bastant contundent. Ah, pues quina cançó escoltarem? Pues mira, una cançó que es titula Rio i que és fabulosa. Bueno, jo quan la vaig escoltar me vaig quedar una mica bastant atrapat perquè és molt senzilla. No, no hi ha allò, la gran cançó, allò rollo Bohemian Rhapsody, sinó que un rock garatge bastant contundent i en una veu una mica distorsionada, suposo que per estos micros de les harmòniques. i, ostia, ja veureu, espero que us choque. Au, pues, la escoltem, no? Venga. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah, man Men are boys from San Francisco Love each other more than we ever knew We see each other in our speedo And in the news Yeah, yeah We're going down a baby street We're going to buy ourselves some strain to eat Beat ourselves, beat ourselves again Ride the bouncer to let me in Ride my brothers just to be my twin Beat ourselves, beat ourselves again Sometimes you feel like you want to be a hero Other times you just want to sit around and drink some booze But me and the boys, we just hang out in the disco So we don't have to choose Yeah, yeah We're going down a baby street We're going to buy ourselves some strain to eat Beat ourselves, beat ourselves again Yeah, yeah, yeah Ride the bouncer to let me in Tiempo de música, de buena música De la mano de nuestro colaborador Josep Messalles ¿Qué viene después de esta joya que nos has presentado? Bueno, pues algo diferente Ya que estén, pues haremos algo diferente Y pues haremos algo que, bueno, va desde una compositora Que tant, pots escoltar cançons que te recorden a la música clàssica Potser si te arrimes una miqueta más al micro, mejor D'acord, gracias Que también tiene muchas pinzellas de jazz, ya que también ha estudiado música moderna Y bueno, electrónica, hay cançons contundentes, rollo rap Sí, una pianista también Ya van dos pianistas Hoy casi lo podríamos dedicar todo al pianista Y que tiene 11 discos Podríamos posar una canción que se diu «Vencer el pols» Y que es de un disco de 2008 que se diu «Estómac» Y ya vereu que, bueno, es posiblemente la canción más canyera del disco Un estil contundente en el piano En unas bases bastante fortes Y ella rapejando Ya te lo digo, si os compré un disc d'esta chica Flipareu una mica porque te puedes encontrar una canción como esta Y la de antes o la de después que sigue una canción que igual Nos podéis recordar a, yo qué sé A Schubert o yo qué sé Dius, si os compré un disc d'aquesta chica ¿Aún hay gente que se compra discos? Sí Y se gasten mols cuartos Sí, sí Hombre, yo conozco a unos cuantos Pero son como unos forofos Pero, ¿tu te compres llibres? Hòstia, va, queda bé, al menos No gaire No gaire Bueno, pero Yo no, pero a casa sí Pero también los puedes leer Pero no los mismos Ah, no lo mateix Ah, no lo mate En musa, en obsesión, en meta, trampa, en depresión Y este dolor que me crema el ritmo, yo lo hago canso Para sobrevivir a este dolor, yo lo hago canso Porque quizás marcha distante y así se confone con el horizonte Y este oblido ya no es tan presta o navegar sin patrón Y si el vent porta en la mente, allá donde eres tú Y esta historia tiene un final que no se acaba mai ¿Cómo vens el polo? ¿Cómo vens el polo? ¿A la muerte? Cuando has perdido el cap, el tiempo y la energía Cuando ya no te salva ni una nueva melodía ¿Cómo vens el polo? ¿Cómo vens el polo? ¿Cómo vens el polo? ¿A l'amor? El gran negoci, una trampa, una estafa Una utopia de la que ningú se'n salva ¿Cómo vens el polo? Vull adormir la nit i que es torni llum Para inventar un nuevo día O no estás tan lluny Vull adormir la nit Vull adormir la nit I sóc ocells que sense rumbo és que una branca Sóc ocells que el pret expulsa de la terra santa Abatut amb el cap sota l'ala amb les plomes Cosides per somnis de posellana fràgil És l'envoltori que em defineix per un excés diabètic que tinc a la pell L'estómac em fa molt mal però el cor segueix sent fàbrica Pots fer-ne piruletes que el que vena aquí és la imatge Convéns el pols, convéns el pols a l'amor Quan has perdut el cap el temps i l'energia Quan ja no et salva ni una nova melodia Convéns el pols Convéns el pols, convéns el pols a l'amor El gran negoci, una trampa, una estafa Una utopia de la que ningú se'n salva Avui ens acompanya el Josep en Messalles Con música, con buena música ¿Continuamos? Sí Venga va, pues ahora vamos a un otro estilo ¿Qué vols que te diga? Si avui toque pasejar de estilo a estilo Ya está Així los tendrás de todos contents Avui la Macedonia 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 musical O bueno, menú degustación Sí, más selecte Més selecte, exacte Pues venga, la Georgia Smith Ahora toca Una cantant que ya voy a poner Me parece un programa de... Des dissabtes De la rádio A Radio Fraga Pero vinc en una altra cançó No en un disco personal Sinó en una cançó que s'ha incluït En una recopilació Que de quan en quan trauen Los sellos discográficos de jazz Van aparèixer tan antiquats I fan... I fan recopilacions De les seues apostes Per la música electrònica Sí Tant Verve com Blue Note Això ho fa sovint I Blue Note De fet Aposta molt Per incloure artistes electrònics Dins de... De... Les seues propostes musicals I en aquest cas Ha agarrat A esta chica Que una cantant Van denotjar Soul I li ha fet fer una versió De... De Sant Germen D'una cançó Que va sonar molt Me pareix Cap a l'any 2000 Jo crec que era el 2000 Podria ser una mica antes O per any Que es diu Rose... Rose, Rose Sí I que... És bastant coneguda Sí De l'àmbit electrònic Però en un tempo suau No és machacó Està dins del house I dins del nuixas Una cosa intermigua Un d'estos estils eclàctics Podríem dir Avui o fa uns dies Escoltai al Caco Senante És un cantant canari Que deia Que va a fer un nou projecte Un nou disco No sé què Deia És que esto ha canviat tant Dice Antes Claro Tú podías ir A hablar Con el director general O el director creativo De tu compañía de discos Dice Pero Yo Nunca he hablado Con el señor Spotify No lo veo No sé quién es Y además Ahora Grabar un disco Es Hacer una canción Hacer Un videoclip De esa canción Y promocional Y promoción Y dice Esto no es a lo que yo estaba acostumbrado Que es hacer un disco Pues normalmente con diez o doce canciones O catorce El mundo este Dice Que casi ya no es el mío Traía beneficios La discográfica Hay plataformas Que más o menos Hacen lo mismo Y sin embargo Siempre es una La que se lleva el gato al agua ¿No? Porque para escuchar música en streaming Hay unas cuantas No solo el El señor Spotify Pero esta es la que tiene todo el mundo Y la que todo el mundo conoce Bueno Eso es cuestión de modos Ahora Que Yo no Por ejemplo No escucho música Por Spotify Pero No te negaré Que Fais lo mismo A Youtube Me pongo a Youtube En vez de Buscar por artistas Busco por álbums Y ya pongo Full álbum ¿Para qué? Para que no misca tanta propaganda Y ya tengo un Cuando te detecta la propaganda De l'ordinador Te la trao Y ya Aixina ya no tens propaganda Creo que es más válido Eso Que acabará siendo igual que Que Spotify Si T'arribará Publicidad Y Bueno Pues una manera de difondre Que Que de fet Es una mica més democrática Que Que la que n'hi havia antes Que eren les radios O sea Les radios Entrae Qui pagae Qui no pagae No entrae Y así en cambio Tens la oportunidad De Si tens Algo de cuartos Para grabar Y tal Pues puja la toga canso Y si tens Y te sonen Sonen Les campanes Pues Igual Debe ser como la jungla Claro Debe haber millones Y millones Y millones De gentes Que hacen lo mismo Y que quieren Que lo suyo Se escuche O se vea Te lo digo Porque Por ejemplo Este programa Lo subimos también A Youtube Y lo subimos A Vimeo A la web Hay tantos miles Y miles Y miles De vídeos Y de áudios Cada minuto Es muy importante También La capacidad De elección De las personas Y yo creo que una cosa Que está por hacer Pero que Que dentro De esta selva Pues que n'hi hagué Algú Como antes Fáeu A las rádios De toda la discografía Que n'hi hagué Al mercat Vosotros Ereu los que Legíeu Una mica Y Que siguen Los que una mica Oferisquen Alló Hosti Pues això Es muy bueno Yo por ejemplo El grupo Que hemos puesto antes De Lo que Coni No l'havia escoltat mai Y gracias a Internet Que Que me va arribar Y voy a decir ¿Qué? A eso Voy a comenzar a mirar Los seus discos Y digo Hostia Pues si tienen 11 discos Esta gente Y pues mira Gracias a eso Vaya a acabar comprando El primer disco Muy bien Pues estoy viendo El marcador de tiempo Como los partidos De fútbol Y creo que ha llegado El momento De que nos digas Cuál es la última canción Que va a sonar Ahora mismo Y con esa Te vamos a A decir adiós Ya sé que te sabe mal Me sabe muy mal Pero puedes venir más veces Muchas gracias Puedes repetir Vale Pues escolta Es que ahora N'aneré a posar una Que tengo que traure Y me sabe muy malo Y me sabe muy malo Eso Para hablar inglés Pues lo que nos encontraba Que no podía ser Que unos músicos Vingües de fuera Vingües de fuera Los sus padres Porque ellos ya van a nacer A Nueva York Pues acabasen Triomfant allí Y bueno Que solo van a caber Tú Y probablemente otro U otra Bueno Mira Si era cuestión De De hacer un mes Volver De dobbias programes Exacto Muchas gracias Gracias a vosotros Esto fue todo En el programa de hoy Muchas gracias Por vuestra atención Volveremos a encontrarnos Si así lo deseas Dentro de siete días Y siempre que quieras En nuestra página web Manita comiendo Cuchifrito Lechón 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 Sintonía original De Antonio Rubio Control de sonido Pablo Piquer Astiesten Es una producción De Emilio Rubio Para las emisoras municipales De la comarca Del Bajo Baistinca En Bayobar Y Fraga Digital Fraga TV Y emisora Fraga 104.9 De Fraga En Argentina Adiós ver De Y De 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 ¡Gracias!